Vamos ahora con información de último minuto, retomamos, hace rato leíamos tanto el comunicado oficial del gobierno bolivariano como la respuesta de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, porque la Corte Penal Internacional hoy ha rechazado un interpuesto que Venezuela hizo meses anteriores para, por supuesto, revisar la causa Venezuela 1, interpuesto por el grupo de Lima, cuando era, nada más y nada menos, Michelle Bachelet, expresidente de Chile, alta comisionada de los derechos humanos, al ritmo de Donald Trump y al ritmo de un gobierno interino rechazando, lamentablemente, todas y cada una de las pruebas irrefutables que ha presentado Venezuela. Vicepresidenta, muchísimas gracias por este contacto. Ya leíamos lo que era la instrumentalización, lamentablemente, de la CPI al servicio de los Estados Unidos. Y me gustaría ya saber el análisis que ya hacía a través de las redes sociales, pero sobre todo, ¿cómo va a aplicar ahora la República para seguir defendiendo estos mecanismos internacionales que, lamentablemente, hace caso omiso a otros hechos muy lamentables, pero siguen su foco sobre Venezuela? Bueno, muchas gracias, Barry. Saludos a toda Venezuela. Gracias, Barry. Gracias, Barry. Con un llamado examen preliminar en la Corte Penal Internacional. En su momento, Venezuela lo denunció. Venezuela nunca tuvo acceso, fuimos a ciegas, nos llevaron a ciegas, no tuvimos acceso a la información. Nunca Venezuela tuvo derecho a defenderse, ni posibilidad de defenderse, porque no se compartió información con Venezuela. Y en ese examen preliminar decidieron pasar a la fase de investigación, bueno, donde le dieron facultades y tiene facultades el fiscal de la Corte Penal Internacional para abrir lo que se ha llamado ya la investigación en Venezuela. Debemos recordar que en su momento Venezuela rechazó esta postura del examen preliminar y denunció y demostró que no se había compartido información. Bueno, luego pasamos una etapa donde el fiscal envía un tipo de información, realmente información que debemos decir en su momento con señales de precariedad, incompletas. Por darte dos ejemplos muy claros, personas señalaban como personas desaparecidas a Antonio Ledesma, que se la pasa borracho en Madrid, España. Aparecía en el expediente de la Corte Penal como una persona desaparecida. Otra persona desaparecida era el para el entonces rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón. Por darte algunos ejemplos concretos de cómo la información estuvo absolutamente confundida, en algunos casos presentada con seudónimos, en algunos casos repetidos los casos. Pero Venezuela, con mucha paciencia metodológica, bueno, demostrando siempre que en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad, demostrando siempre con mucha paciencia metodológica, repito, caso por caso. Fuimos respondiendo más de 100 casos presentados por la Fiscalía y realmente no solamente sin casos, nos fuimos mucho más allá a demostrar la capacidad que tiene Venezuela en el ejercicio pleno de su jurisdicción, tal como contempla la Constitución de Venezuela, ejercicio de la jurisdicción soberana, ejercicio de la jurisdicción autónoma. Fuimos demostrando todas las investigaciones que se fueron haciendo. Bueno, allí el fiscal dijo que tenía que seguir investigando y nosotros acudimos, apelamos a esa decisión del fiscal. Allí debo señalar, Barrio, y debe saber el país, con mucha responsabilidad lo voy a decir. Es decir, apenas, apenas el 20% de la información suministrada por Venezuela fue tomada en consideración, fue tomada, fue valorada, fue revisada, fue observada. El resto de la información presentada por Venezuela no fue tomada en consideración. Tan es así que la decisión que sale hoy en la sala de apelaciones señala que la Fiscalía se equivocó al no analizar la sala de cuestiones preliminares, al no analizar completamente la información presentada por Venezuela. Ya allí vemos que estamos acumulando sesgos y sesgos y sesgos para instrumentalizar el orden de la justicia internacional contra Venezuela. Hoy la sala de apelaciones dijo que la sala de cuestiones preliminares se había equivocado, porque no había analizado la información, cosa que venía además denunciando a Venezuela. Incluso, incluso, en la audiencia, frente a la sala de cuestiones preliminares, donde nosotros acudimos, perdón, en la sala de apelaciones, el año pasado, en el último trimestre del año 2023, allí quedó muy en evidencia que en efecto Venezuela estaba llevando adelante un proceso de investigación sobre delitos que en ningún caso han categorizado frente al Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad. No se han cometido en Venezuela delitos de lesa humanidad y sabemos que nosotros estamos dando la batalla por la verdad de Venezuela. Y por eso hemos presentado con paciencia metodológica la revisión de cada uno de los casos. Allí quedó en evidencia y hoy lo acoge además la sala de apelaciones cuando dice que la sala de cuestiones preliminares se equivocó al no analizar toda la información de Venezuela. Apenas un 20% fue tomada en consideración y fue revisada. Ahora la pregunta, Barry, ¿en qué información se han basado? ¿En qué información se basó la sala de cuestiones preliminares? En las redes sociales de los opositores extremistas de Venezuela, en un falsario informe del sátrapa de Luis Almagro. Allí está muy claro el sesgo, la agresión contra nuestro país. Una agresión que todos sabemos multidimensional, porque no solamente es el bloqueo y la agresión económica, el intento de asesinato del presidente de la república, un intento de magnicidio permanente, el intento permanente como lo hemos demostrado y demostrado de los recientes cinco intentos de golpes de Estado. Es decir, estamos en una acumulación de factores de distinta dimensión para agredir a Venezuela. Y Venezuela en todos los espacios, dando la cara, porque como dijo nuestro comandante, bastante dignidad hay en este pueblo, bastante heroicidad hay en Venezuela, y bastante moral tenemos nosotros como república para defendernos frente a este tipo de agresiones. Bueno, allí basaron su decisión y también lo demostramos con estudios que fueron debidamente certificados sobre la acumulación de tweets actualmente en la red X, donde las redes sociales, fue lo que la información derivada de las redes sociales fue lo que privilegió y sustentó una decisión a todas luces infundada. Por eso decimos que no tiene ningún tipo de fundamento. La información que debe ser de primera mano del Estado venezolano, sencillamente la desecharon, sencillamente la apartaron. Y hoy quedó demostrado porque la misma sala de apelaciones dice que la sala de cuestiones preliminares se equivocó, que nunca tomaron en consideración la información aportada por Venezuela, pero que a pesar de ello, de que se había equivocado, decidieron desestimar la apelación de Venezuela. Mira, realmente vergonzoso, porque en este minuto se lleva a cabo uno de los peores genocidios que han conocido la historia de la humanidad, que es el genocidio contra el pueblo palestino. ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde está la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? No los hemos escuchado. No existe. No existe la justicia internacional para más de 30.000 personas asesinadas. De ellos, la mitad, el 50% son niños y niñas, el 20% son mujeres, asesinan el futuro de Palestina frente a la mirada cómplice de estos órganos de justicia internacional. Así que, en su contexto, en la coyuntura en la que vive el mundo, donde realmente estamos muy impactados por lo que ocurre en Palestina, hace apenas unas horas, asesinaron a 100 personas que fueron solamente en recurso de comida y allí fueron asesinadas. Eso es delito de lesa humanidad. Allí hay genocidio, pero hay complicidad también de quienes tienen responsabilidad internacional para actuar, para hacer algo, para detener el genocidio en Palestina y sencillamente voltean la cara. Y no solamente voltean la cara, entonces toman el caso de Venezuela para también sumarse a esta comparsa de agresión contra nuestro país. Donde sabemos que el pueblo venezolano, un pueblo muy digno, donde sabemos que el pueblo venezolano, que ayer celebró 20 años de la declaración de revolución antiimperialista, mantiene su ruta a favor de la felicidad, mantiene su camino a favor de su superación, de la superación de las heridas que ha dejado el bloqueo criminal y nosotros decimos que la verdad de Venezuela se va a imponer y nosotros no vamos a descansar en ningún espacio, barrio, en ningún es que espacio vamos a descansar para defender a Venezuela y nunca vamos a desmayar para que se sepa la verdad de nuestro país. Así que bueno, esta decisión ratifica lo que ya Venezuela venía denunciando, se ha instrumentalizado la justicia internacional de manera política, de forma muy inmoral para sumarse a la agresión contra Venezuela. Vicepresidente, también es importante recordar en este periplo que usted hablaba entre 2021 y 2023 Venezuela recibió cuatro visitas importantes, dos de ellas de Karim Khan, que es el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y además de los dos altos representantes de derechos humanos, en su momento Michelle Bachelet y después Volker Tork, es decir, que ha estado completamente abierta a la investigación que hubiese lugar tomando en cuenta la denuncia emanada desde aquellos grupos y factores del 2017 y 2018. Viendo esto desde el punto de vista de la claridad que se presenta de aquí en adelante y hacia dónde puede llegar esta investigación que ha trazado. Y usted toca otro punto, si me permite, una segunda pregunta. Ellos se han amparado en las redes sociales. Hoy cuando revisamos las redes sociales, hablan de un revés del gobierno de Maduro, de un revés del régimen y vuelven a utilizar el tema de la violación supuestamente sistemática de derechos humanos en Venezuela para colocarnos en ese relieve internacional. ¿De qué manera se puede confrontar esto con la verdad que hoy se vive en nuestro país? Mira, en efecto, hemos recibido al fiscal y lo seguiremos recibiendo. Nosotros tenemos un memorándum de entendimiento con la oficina del fiscal Carincán para cooperación, para que se dé justamente apoyo técnico legislativo en lo que tiene que ver con el desarrollo legislativo en Venezuela sobre el Estatuto de Roma. Siempre hemos tenido nuestras puertas abiertas, como lo ha dicho el presidente, tenemos las puertas abiertas para cooperar en el marco de la soberanía de Venezuela. Nosotros nunca vamos a mover un dedo para violentar la soberanía de Venezuela. Por ahí hemos establecido relaciones de respeto. Y todo lo que hemos señalado, siempre lo hemos hablado cara a cara frente al fiscal Carincán, siempre hemos señalado hay un sesgo claro político en este caso y sigue habiéndolo. Cuando hoy la sala de apelaciones dice que la sala de cuestiones preliminares se ha equivocado al no analizar la información suministrada por Venezuela de lo que están diciendo es, bueno, aquí no se estudió nada, no se vio todas las investigaciones que lleva adelante el sistema de justicia venezolano, pero a pesar de ello hay una decisión que tomar, es como si hubiesen órdenes superiores que atender. Pero Venezuela va a seguir. Venezuela fue uno de los primeros países en suscribir el Estatuto de Roma. Venezuela siempre a nivel internacional ha sido ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Lo hemos demostrado en todos los espacios. El más sagrado de ellos, el respeto por el Acuerdo de Ginebra para la defensa de nuestro derecho sobre la Guayana Esequiba. Y en este caso específico, Barri, también nosotros vamos a seguir trabajando. Ahí hay un memorando de entendimiento que tiene una ruta muy clara en defensa de la soberanía de Venezuela, contra los colonialismos judiciales. Nosotros no aceptamos ningún tipo de colonialismo judicial ni de imposición. La justicia de Venezuela prevalece, la jurisdicción de Venezuela prevalece, está consagrado así en nuestra Constitución, y la cooperación internacional para estos casos también está previsto como Venezuela responsable y soberanamente acordó en el memorando de entendimiento con la Fiscalía. Sobre las acciones a venir, nosotros vamos a seguir ejerciendo todos los recursos que existan para defender la verdad de Venezuela y que se sepa, así sea, pasito a pasito, la verdad de nuestro país. La verdad, ¿cuál es? Que aquí no se han cometido delitos de lesa humanidad. La verdad es que el sistema de justicia venezolano ha estado en primera línea para la investigación y para la resolución de los casos donde se haya cometido algún tipo de delito. Pero que nada tiene que ver con delitos previstos en el Estatuto de Roma ni delitos de lesa humanidad. Así que, bueno, responsablemente seguiremos en la defensa, seguiremos en este camino para ejercer todos los recursos que existan a nuestra disposición en lo adelante para que prevalezca la verdad de Venezuela. Y lo que le comentaba, vicepresidente, acerca de las redes sociales, no es casual que los lanzan hoy, justamente cuando se entrega en el Consejo Nacional Electoral el documento de diálogo más amplio, más importante que ha sostenido la República cuando se enfila a una nueva elección. Ellos quieren otra vez azuzar el tema de la violación de los derechos humanos. ¿Cree usted que todo esto esté conectado para empañar el ambiente de paz, cordialidad y diálogo que existe en Venezuela? Lo que creo es que hay coincidencia en la oportunidad de que Venezuela este año 2024 transita la ruta electoral para, bueno, para elegir al presidente de la República. Eso es muy claro. El 60% de la población mundial votará en el año 2024. No solamente en Venezuela, pero en Venezuela tiene particularidades, porque en Venezuela sabemos cuál es lo que hace el gobierno de los Estados Unidos y sus países, sus gobiernos satélites, para impedir la democracia, para impedir el ejercicio de la soberanía, porque han impuesto, han impuesto por la vía de la fuerza y de la fuerza de los grandes transnacionales de comunicación, han impuesto presidentes en este país. Aquí lo único que va a prevalecer, Barris, es la voluntad del pueblo de Venezuela, es la soberanía popular, y este año 2024 Venezuela votará. Frente a cualquier tipo, frente a cualquier tipo de agresión internacional, de arremetida internacional, el pueblo de Venezuela va a ejercer su derecho al voto en el momento que corresponde. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Un fuerte abrazo. Es la posición firme de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. Para ti, Barris. Bien, y tenían entonces palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, posición firme, en torno a lo que ha sido esta decisión emitida por la sala de apelación de la Corte Penal Internacional en relación a la apelación interpuesta por la República Bolivariana de Venezuela en contra de la sentencia denominada caso Venezuela 1. Lamentablemente, ¿cómo se instrumentaliza estos mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos? Hacía énfasis la vicepresidenta ejecutiva de la República.